En un carro de olvido antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar Rum Rum se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letras de coral me dice que su viaje se alarga más y más se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear ¡Ay, ay, ay de mí! Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasgordo por culpa del último huracán en un puente quebrado cerca de Vallenar con una cruz al hombro rumrum debió cruzar Un cruzilloso viaje llegó al camarugal sentado en una piedra se puso a divagar que sí, que es lo que el otro, que nunca, que además que la vida es mentira, que la muerte es verdad ¡Ay, ay, ay de mí! La cosa es que una alforja se puso a trajimar sacó papel y pinta un recuerdo quizás sin pena, ni alegría, sin gloria, ni piedad sin rabia, ni amargura, sin hielo, ni libertad vacía como el vuelco del mundo terrenal con volviendo su caro por mandarla nomás un dulce hasta el pa'l norte, yo me quedé en el sur al medio hay un abismo sin música ni luz ¡Ay, ay, ay de mí! El calendario afloja por la rueda del tren Los números del año sobre el filo del riel Más vueltas van los cielos, más nubes en el mes Más largos son los rieles, más agrios del después Rumbos hasta el pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Haciendo vida entonces espina de ir a él Amor crucificado, corona del desdén Los clavos del martirio, el vinagre y la hiel ¡Ay, ay, ay de mí!